Alerta mundial por ataque nuclear, revela la intención de Vladimir Putin frente al dominio global. Un amigo de Vladimir Putin sorprendió con una declaración sobre el presidente ruso. Para nadie es un secreto que la guerra entre Rusia y Ucrania desde el año 2022 por la invasión de las tropas de Vladimir Putin tiene en alerta al mundo. El tema está en un punto crítico de las amenazas por un ataque nuclear causan terror. Sobre este tema, en las últimas horas, empezó a retumbar una declaración de un amigo del mismo Vladimir Putin. Este, que responde al nombre de Víctor Matvechut, hizo una cruda predicción sobre el presidente ruso. De acuerdo con el video Newsweek, Matvechut manifestó que muy probablemente se producirá en muy poco tiempo un ataque nuclear. Este ataque estaría dirigido hacia la capital de Ucrania, Kiev. Durante el discurso anual sobre el estado de la nación de Putin el mes pasado, advirtió que las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia están en un estado de plena preparación. También advirtió que existía un riesgo genuino de guerra nuclear si las naciones occidentales enviaban tropas a Ucrania, como sugirió el presidente francés Emmanuel Macron el mes pasado, señaló el Newsweek. De acuerdo con lo anterior, el ataque nuclear por parte de Rusia y de Vladimir Putin se haría por la acción de Occidente, afirmando su derecho al dominio global. Se espera que el presidente ruso no tome la decisión de iniciar un ataque nuclear, del cual, además de sus consecuencias propias por acción, podría ocasionar una guerra a escala global.